¡La mera mera! ¡Banda la bucanera! ¡Los días a la cerca, la mera! ¡Oh! No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como acá estabas tú ¡Sí! Es cierto que no hay valor Y en la casa mi dolor De todo el mundo se cayó ¡Los días! Ya la fuente se acercó El caráneo ya murió ¡Los días a los días! ¡Oh! ¡Los días a los días! 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 Jazz! Y hasta las 6 de la mañana, con la química, ¡yo! Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay lugar. No quiero comer, sin por mí, no voy a ser igual, como cuando estabas tú. Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay lugar. Tu bata de baño sigue ahí, y conciencia de que es así. Quisiera que me hicieras mucha falta, quisiera que me hicieras mucha falta, y no te la pongas por mí. Aquí todo sigue en conseguir. Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay lugar. Quisiera que me hicieras mucha falta, oye, no te la pongas por mí, no te la pongas por mí, no te la pongas por mí, que regreses, pero aquí no hay lugar. Tú eres mi idea que me quieras con muchas patas Yo quisiera que se quita de mi vida Que me puedes hacer saludos días una vez más Se fue a mi sitio, señor Quisiera que me hicieras con mucha falta Y gritar de que mereces Yo aquí del mundo te va Yo, si no te preocupes por ir Aquí no puedes mirar Como cuando estabas tú Hasta las seis de la mañana, papá Yo no se merecen un aplauso bien chingón, señores Puede un aplauso Qué placer En representación En representación de toda la banda La Bucanera Señores, ¿a poco no se merece un aplauso bien chingón La Bucanera? ¡Papá, papá, la Bucanera! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!